En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Jesús, el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Démosle gracias al Señor que nos convoca para poder encontrarnos con Él en esta Eucaristía, en que nos da su palabra, hace acumular su cuerpo y su sangre. Y a comenzar nuestra Eucaristía, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. A la vida eterna. Amén. Oremos. Selevamos hoy la memoria de Santa Escolástica, hermana de San Benito. Te pedimos, Padre, que esta es la celebración de Santa Escolástica, Virgen, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Reyes En la vejez de Salomón, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no perteneció íntegramente al Señor, su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarté, la diosa de los sidomios, y detrás de Milcón, el abominable ídolo de los amonitas. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como lo había hecho su padre David. Fue entonces cuando Salomón erigió sobre la montaña que está al este de Jerusalén, un lugar alto dedicado a Quemos, el abominable ídolo de Moab, y a Milcón, el ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón, porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, que le había aparecido dos veces y le había prohibido ir detrás de otros dioses. Pero Salomón no observó lo que le había mandado el Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón, ¿Por qué has obrado así y no has observado mi alianza ni los preceptos que yo te prescribí? Voy a arrancarte el reino y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, no lo haré mientras tú vivas, por consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de las manos a tu hijo, pero no le arrancaré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu y por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, ya que yo elijo. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor. Por el amor que tienes a tu pueblo, visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor. Nuestros padres se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Pindieron gusto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Acuérdate de mí, Señor. Sacrificaron en honor de los demonios a sus hijos y a sus hijas. Por eso el Señor se inignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, deja que antes se sacen los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella respondió, es verdad, Señor. Pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó y encontró a la niña acostada en la cama, liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos este episodio que nos narra el Evangelio de Jesús en tierra extranjera. Se va para el norte, sobre el mar Mediterráneo, la región de Tiro. Y allí quiere estar inadvertido. Sin embargo, no lo logra. Y esta mujer descubre que Jesús está y va a postrarse ante él pidiéndole por su hija. Y tenemos un no en la respuesta de Jesús. Jesús le dice, no, primero hay que darle el pan a los hijos. No está bien sacarle el pan a los hijos y dárselo a los cachorros. Y acá tenemos, claro, en el tiempo de Jesús, los extranjeros eran tratados como perros. Y Jesús es un hijo de su época. Y Jesús recibe una respuesta de esta mujer que los sorprende. Está bien, Señor, pero también los cachorros comen las migas que dejan caer los hijos de la mesa. En el otro Evangelio, el Evangelio de Mateo dice, mujer, qué grande es tu mujer. Por eso que has dicho, puedes irte en paz, tu hija está curada. Jesús se deja sorprender por la fe de esta extranjera. Y esta mujer que recibe un no de parte de Jesús, sigue insistiendo. Y sigue insistiendo con la confianza y con la picardía. Jesús le dice, no está bien sacar el pan de los hijos para darse los perritos. Y ella sigue, sí, está bien. Pero los perritos comen las migajas que caen de la mano de los hijitos. Esta mujer nos desafía a nosotros a una confianza y a una radicalidad en la confianza. Como muchas veces podemos, de alguna manera, escuchar o percibir, no, de parte de Dios. Y tal vez esos no son esos estímulos que necesitamos para poder seguir confiando y confiar más radicalmente. Que el Señor nos conceda como a esta mujer esa confianza y esa simpatía. A pesar del no y a pesar de ser tratada como extranjeros, como perritos. Sigue confiando y se asume, sí, sí, somos perritos. Pero, deja que nos saciemos de las vías que caen de la mesa. Que el Señor nos conceda, entonces, crecer en esa confianza y arriesgarnos a confiar de esa manera tan radical. Y esta mujer pide por lo que más quiere, su propia hija. Que también nosotros, movidos por el amor que el Señor nos pone, tengamos esa confianza radical. Para también arrebatar del Señor esas gracias que Él quiere dar con abundancia. Y que está esperando esa confianza mezcla para poder arrebatarlas. Amén. Por los niños que empiezan la vida. Por los hombres sin techo ni hogar. Por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan. Te bendecimos, Señor. Pan y vino sobre el altar. Son ofrendas y amor. Bendito seas por siempre, Señor. Y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos. Por los hombres que buscan la paz. Por los pueblos que no te conocen. Te ofrecemos el vino y el pan. Por los hombres que buscan la paz. Se va y va y va y va. Por los hombres que buscan la paz. Por los hombres que buscan la paz. Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Estamos ofreciendo esta misa por las intenciones que nos llegaron por las redes de oración, ingresando a ICM TV y por las intenciones que nos van llegando ahora en estos momentos en los comentarios de YouTube. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres. En verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, de celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro bispo Daniel. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y mártires, Santa Escolástica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La base de nuestra confianza está en que somos hijos, hijos amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz que te dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer la unión espiritual a aquellos que están asistiendo a través de los medios. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven, por lo menos espiritualmente, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo en el mundo de toda ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Vino. Viniste al mundo a traernos la vida. Vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste quedarte por siempre, si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu cor, danos antes de ti. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero llegar hasta tus pies benditos, para implorar sobre mi vida entera. La bendición que ampare mi alegría, auxiliado la Padre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre. Para implorar tu nombre cada día, auxiliado la Padre mía.